La empresa Carmencita, con la familia Navarro a la cabeza, son ellos los que apoyan a la provincia de Alicante, son ellos los que invierten en la provincia de Alicante y son ellos los que dan trabajo, empleo y son embajadores de la provincia de Alicante, de su novela natal, de nuestra comarca, Alvina Lopó, por todo el mundo. Somos una empresa familiar de Novelda, muy novelderos, muy alicantinos, que a lo largo de 100 años hemos ido buscando, seleccionando especias, pero siempre bajo la marca Carmencita. El abuelo ya se dio cuenta de que en un momento o eres una marca o acabas siendo una mercancía. El compromiso Carmencita es algo muy bonito, empezó todo con la feria Alicante gastronómica, se ha reconvertido, al no poder celebrarla en algo solidario, lo espectaculares que las cocinas que tenemos, que nos han cedido actualmente a la Ciudad de la Luz, con el apoyo de la Diputación, por supuesto, y de más de 300 empresas, hemos logrado hacer más de 210.000 menús.